Hola, mi nombre es Diego Mardones, soy astrónomo en la Universidad de Chile. Mirar el cielo estrellado en una noche oscura es de los espectáculos más sobrecogedores que nos entrega la astronomía. La Vía Láctea, con su brillo, nos invita a explorar más allá de nuestro planeta Tierra. Hoy, a través del estudio detallado, nos damos cuenta de que las estrellas nacen, viven y mueren. Con mediciones cuidadosas, hemos aprendido sobre el nacimiento de planetas, nacimiento de estrellas, nacimiento de galaxias, la evolución química y el origen de la vida. Chile, mira tu cielo, Día de la Astronomía 2015.